En Tumbes, dos mujeres convirtieron una transitada avenida en un ring de box para resolver sus rivalidades amorosas. Tal como se observa en las imágenes, ambas terminaron en el suelo después de haberse propinado varios golpes. Esta gresca también desencadenó otra pelea entre dos hombres. La riña de estos sujetos se originó cuando uno de ellos intentó separar a las mujeres. Debido a estas peleas, un vendedor de frutas se vio afectado ya que sus productos terminaron en el suelo.